Elías Díaz logró marca departamental de lanzamiento de martillo en el Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo que finalizó en Medellín. En el Campeonato Nacional de Atletismo que terminó este domingo con la participación de 27 ligas de todo el país, Elías Mauricio Díaz de Antioquia realizó marca departamental en lanzamiento de martillo con una distancia de 65.87 metros, rompiendo un récord departamental que duró 30 años. Fue una prueba muy complicada, ya que en los primeros dos intentos había cometido falta. Más que todo era de un poco de nervios, porque era la competencia más importante para clasificar los eventos internacionales. Y gracias a Dios se nos dieron las cosas, que hicimos un récord de 65.87. Esa fue la marca departamental. Y estamos muy cerca del récord nacional, que vamos por él. Elías, nacido en Caquetá, se vino para Antioquia hace un año y aquí se volvió atleta de alto rendimiento. Y ahora está cerca de un récord nacional, gracias a sus entrenamientos. Yo llegué acá a Antioquia por medio de mi cuenta. Y ya a medida que he trabajado, he mostrado el talento que tengo. Me han dado la oportunidad y el apoyo de Indeportes Antioquia. Actualmente estudia entrenamiento deportivo en el Politécnico. Y el próximo objetivo de este atleta será poder estar en los Olímpicos de Río de Janeiro.